5.5 es un proyecto familiar. Y cuando lanzasteis, ¿tuvisteis claro qué productos queréis lanzar? Fabricamos en España, en Alicante. Y ahora, ¿quién está al mando de 5.5? Nuestro objetivo es mil, bien cuidadas y tener una presencia importante. Bienvenidos un día más al podcast Behind the Brands de Galileo Pharma. Un podcast en donde queremos contaros las historias más personales y de emprendimiento de las marcas que triunfan en las farmacias. Soy Felipe Martín. Hoy está con nosotros Chefo. Chefo, que además de amigo, es el fundador de la marca 5.5 y de otra serie de negocios en los que ha estado involucrado, como fue el fundador de la fábrica de camisas, que es un negocio de retail, de camisas, trajes, corbatas, súper chulo. Es que además trabajó en banca de inversión, en VS, y actualmente es socio de un fondo de Venture Capital que es JME. Hola Chefo, bienvenido. ¿Qué tal? Me ha encantado. Gracias por venir a nuestro podcast y pasar un ratito con nosotros para contarnos un poco sobre 5.5, sobre ti y un poco la visión que tú tienes del mundo de la farmacia y las marcas. Así que vamos con la primera pregunta. Venga. Bueno, cuéntanos, ¿qué es 5.5? 5.5 es un proyecto familiar que empezó hace muchísimos años con muchas marcas, algunas de cosmética, que ha realizado un problema. Y ese problema era que un familiar mío, mi padre en concreto, tenía rosácea y no le funcionaba, probaba muchas cosas y no le funcionaban. Entonces en mi casa, mi madre es farmacéutica, doctora en bioquímica, etcétera, empezó a hacer pruebas en casita, pruebas muy caseras. Y poco a poco le empezó a venir bien, total. Resumiendolo muy rápido, esto fue hace un montón de años. De repente vimos cómo mejoraba y dijimos, joder, esto está aquí... Hay nicho, ¿no? Hay algo, hay algo. Eso lo maduramos durante un montón de tiempo, pero seguía usando los productos, lo seguía valiendo. Y yo cuando me volví de Londres, en el 16... Porque cuando estás en UBES, estás en Londres. Sí, o sea, yo me fui, terminé una carrera en el 13, me volví del 13, 2013 a Londres, estoy tres años... ¿Qué estudiaste? A D, en mi KD. Entonces me vuelvo a Madrid y dijimos, joder, esto hay que hacer algo, porque no se... No había nada en el mercado. Sí, o sea, había cosas, pero realmente como no le venían bien, decíamos, coño, pues si no le viene bien a mi padre, pues a lo mejor es que hay otra gente que tiene esos problemas, total. Que decidimos tirar para adelante, pero una de las condiciones era vamos a probarlo con dermatólogos, ¿vale? Siempre cosmética, nada de frutosanitarios, nada. Siempre cosmética, pero dijimos, vamos a probarlo con dermatólogos. Y empezamos a hacer un año de pruebas con dermatólogos. Y ese año fue muy bien. Los resultados fueron buenos, y entonces ahí decidimos lanzarlo en el 2018. Y entonces, eso, es un proyecto familiar que surge de una necesidad y acabó convirtiéndonos en una empresa. ¿Y cuando lanzasteis, tuvisteis claro qué productos queréis lanzar o dijisteis, vamos con dos, tres y luego tiramos? A ver, no tenemos ni idea, ¿vale? O sea, es como mucha gente, no sabíamos lo que estábamos haciendo, sí que sabíamos que queríamos no salir con un solo producto, sino salir con varios y ver cuál funcionaba de verdad. Entonces salimos con productos para pieles sensibles, rojeces, pieles grasas, acné. Entonces salimos, creo, si no me equivoco, con cuatro productos, cuatro o cinco productos. Y luego ya a partir de ahí, yo me acuerdo que cuando hablé con vosotros vendíamos muy bien el rolón y el tónico. Bueno, el tónico sigue siendo bestial. Ahora hablamos de los productos, pero el rolón sí. Oye, ¿y por qué el nombre 5.5? Eso fue por, un poco de filosofía de marca, por el pH de la piel. O sea, después de muchos estudios, etc., se veía o se intuía que cuando una piel está en equilibrio, y hay mucho escrito sobre esto, pues más o menos tiene un pH de 5.5. No es lo fundamental, ni mucho menos, pero es parte de que te dice que una piel, pues tiene una, está bien y está como tiene que estar. Entonces, pues a raíz de ahí, estábamos todo el día hablando de hacer los productos con un pH de 5.5. Estábamos todo el día hablando y dijimos, joder. La marca 5.5.5, ¿por qué no? Es una marca buena que queda en la mente del consumidor. Sobre todo porque no hay ninguna, o sea, es un poco raro y de hecho al principio era, joder, va a funcionar o no va a funcionar y al final dijimos, mira, de igual, de igual, al final, si los productos funcionan, lo vendes bien, es que de igual la marca que sea. Oye, y cuando empezasteis, entonces, lo tenías montado de, vuestra madre formulaba, tu madre formulaba, tú llevabas un poco, entiendo, la parte económica, finanzas y demás, y qué más estaba involucrado. A ver, sí, estábamos metidos todos, o sea, al final el que estaba haciendo un poco de promotor era yo porque, bueno, era que estaba más emprendimiento. Sí, emprendimiento. Exacto. Pero luego también estaba metida mi mujer, o sea, era todo muy familiar. O sea, que las reuniones en las comidas de los domingos solo sabrá de 5.5, ¿no? Horrible, era horrible. Ahora un poco menos, pero, no, al principio sí, era muy intenso, pero era súper divertido, o sea, como cada uno tenía un aspecto, no nos pisábamos, entonces no había dos empresariales, entonces era uno contra el otro, era, oye, cada uno... Sí, cada uno ya aportabais, ¿no? Exacto. Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, vamos a volver un poco, vuestra madre pensaba las fórmulas, ¿no? Eso, las pensaba. ¿Las mandabais a fabricar? Eso es. Y hacéis, fabricáis todo en España. Fabricamos en España, en Alicante. Muy bien. Y luego entonces llegaba ya el producto a vuestra casa, o a dónde, o tenéis oficina al principio, o al salón de casa, a la cocina. Al principio de casa, en un cuarto, que habilitamos, o sea, todo muy... Muy amateur. Muy lean, sí, sí. Muy amateur. ¿Cuándo disteis el paso de casa, el pasar de casa, a una oficina, almacén? O sea, nosotros, cuando queríamos validar, o sea, dijimos, mira, vamos a meter un dinero, vamos a hacer una producción seria, vamos a testar con dermatólogos, y validamos si alguien quiere nuestro producto. Bien. Contratamos a una primera persona y la lanzamos. Y vimos que gente como tú, agradeces a gente como tú y otras que apostasteis por nosotros, pues empezamos a tener, no sé cuánto era, 50 farmacias, 40, 50 farmacias. Es el primer año que apostasteis. Exacto. Que es el primer año. O sea, para nosotros era bestial. Entonces dijimos, vale, ya hemos validado que efectivamente hay un hueco, o por lo menos si estamos encontrando un hueco, hay que a ver si te pasa, no podemos ir en casa. Y nos mudamos a la zona de Gabriel Lobo, en Madrid, y ahí, pues al año yo creo que fue, más o menos. Está mucho en ese local, que yo lo conocí y molaba mucho. Molaba. Me relaciona, está muy de moda. Y entonces ahí ya lo profesionalizasteis un poco. Claro, exacto. Almacén, oficina, ¿no? Almacén, oficina, persona de gestión de administración ahí, persona que gestionaba todos los envíos, o sea, ya empezó a tener ya una estructura empresarial, no un proyectito familiar. ¿Y cuántas farmacias os pusisteis en dos años? Antes del famoso COVID. Doscientas. Joder, muy bien. Sí, algo así, ¿eh? O sea, estoy hablando de memoria. Para lo mejor ciento, o sea, cincuenta primer año, y otras ciento y algo el segundo año. Porque ahí tuvisteis, claro, introduciros siempre en Canal Farmacia, ¿no? O sea, por la naturaleza de los productos, que eran, o sí, para pieles sensibles, dijimos, ¿quién es el prescriptor mejor? El farmacéutico, eso estaba clarísimo. Pero al principio, como no tienes ni idea, también tocas otros palos. Entonces tocamos alguna perfumería, pocas, a lo mejor dos, algún centro de estética, que también, pues, con el típico conocido están. Pero a medida que íbamos creciendo, ambos, todos los canales se canibalizan. Entonces, pues todo el mundo, pues si estás en farmacia no puedes estar aquí, si estás aquí no puedes estar aquí, ¿sabes? Entonces dijimos, vale, ¿cuáles son los mejores para nosotros? Y dijimos, farmacia. Y entonces dijimos, este es a tope. Exacto. Salvo con una perfumería, que fue la primera que apostó por nosotros, Diego, con esa seguimos, porque... Bueno, a los primeros hay que cuidarlos. He visto que tú das el número 8, pero en realidad es mentira, porque al principio la liamos con los códigos, y creo que 4 o alguna cosa de esas. Mira, yo de esa época tengo un muy buen recuerdo, porque marcas que ahora son muy potentes, pues vosotros y otras 3 o 4 empezamos ahí, y no sé, tengo como el recuerdo de ser entre las 10 primeras, además, y yo mi filosofía de meter las marcas, primero sobre todo es porque es marca española, marcas de gente que está emprendiendo, y que tienen un concepto muy bueno, más que marcas de gran consumo, porque el gran consumo, tú lo has dicho, el gran consumo va al negocio, entonces yo quiero marcas en farmacia, en gran consumo, en perfumerías, en retail, entonces es... Y sí, sí, sí. De hecho fue gracias a gente como tú, ya no, porque estamos aquí, pero es verdad que marcas como las nuestras salen adelante, porque es que necesitas tus 20, 30 primeros prescriptores, y luego ya empiezas. Ahora está pasando con una, bueno, hicimos el podcast con Isabel Viñas, que fue la IVB, que me sorprendió muchísimo, porque empezó en febrero del 2023, no lleva ni un año, y está en 300 farmacias. 300. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cuántos ayudaron las redes sociales a crecer? Al principio muchísimo, muchísimo, ahora ya no tanto, pero al principio mucho, porque es que también, cuando lanzamos, a lo mejor la gente no se acuerda, pero es que en el 2018, que lanzamos ya comercialmente, Instagram era, era increíble. Era la fuente de... Sí, sí, exacto. Ahora han pasado muchas cosas, cada vez es más caro, o está un poco más saturado, pero eso fue bestial, y como nosotros somos una marca así, joven, fresca, etcétera, como que tuvimos bastante engagement, por ese lado, y al principio fue bestial. Ahora sí que es verdad. No, ahora es... Ahora es más marca, más, más, no sé, más estar estabilizados, no tanto de crecimiento. Yo, o sea, pensamos lo mismo, que Instagram se ha convertido en un canal más de publicidad, que de ver el día a día, entonces cuesta más conseguir seguidores, cuesta más rentabilizar las campañas, y también es que hay más redes, está TikTok, está Snapchat, está a tope. Pero bueno, esa época también lo petaste, porque me acuerdo que hicisteis colaboraciones, ¿no? ¿Te acuerdas con el tónico 5.5, que hicisteis como serigrafías, ediciones limitadas? O sea, sí, de hecho seguimos haciéndolas. Sí. O sea, hacíamos un montón de cosas, imagínate, cualquier cosa así chula, que pudiese crear un poquito de, 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 de buzz, de ruido. Sí, está guay. Lo hacíamos, sí. Oye, entonces al principio erais vuestra familia, ahí todos los sábados, domingos comiendo, haciendo consejos de dirección, y ahora quién está al mando de 5.5, o quién es la cabeza, pensando, o sea, quién lo dirige. Como, o sea, esto como ha ido evolucionando, al principio le dedicábamos unas cuantas horas, la familia, yo, etcétera, a la semana, y luego ya necesitábamos una persona. Sí. Y como Marta, que es mi mujer, estuvo súper involucrada al principio, con todo, o fundó también con nosotros 5.5, y era la persona más creativa, en la que toda la imagen, la comunicación, que transmitir, un montón de cosas súper importantes, dijimos, oye, esto es, o sea, es como de cajón que la transición sea hacia, hacia ella. Y entonces, ahora es la creativa. O sea, que habéis pasado de consejos los haces hoy domingos, a consejos tu diarios en casa, Por las noches. Gracias a Dios, ¿no? Pero, no, al final, o sea, obviamente hablamos un montón, pero sí que lo conseguimos medio, medio separar las cosas. Bien, esto, ¿y cuántas personas sois ahora en el equipo? O sea, ahora, pues, entre equipo de ventas, gente en oficina, etcétera, 10, 11, 10, 11 personas. ¿Para cuántas formas estáis ahora? 650. Hemos tocado 650. Muy bien. Y, te hago ya la pregunta, ¿en cuántas quieres estar? Nuestro objetivo, creemos que con mil bien gestionadas, estás muy bien. Yo creo que también. O sea, pensad que hay 22.000, ¿no? Sí, más o menos. Vale, pero esas 22.000, las top, o las que serán... Son 3.000. 3.000, como mucho. Isdín, por ejemplo, que le podemos decir, está como en 18.000 farmacias. Sí, pero es súper mainstream, algunos productos... Yo quiero que con mil... Mira, Marta Moya, que estuvo en el segundo podcast, está en 3.000 farmacias. Es una pena. Es increíble. No, o sea, nuestro objetivo es mil, bien cuidadas, y tener una presencia importante. No, o sea, no que te ponga un poquito. no referenciarte dos o tres. Oye, que forme parte de un portfolio de productos amplios, porque todas las farmacias necesitas un portfolio amplio, pero que sea importante. Con eso es nuestro objetivo y con eso tenés una empresa bastante buena. Sí. Esto, ¿algún momento complicado que dijerais, mira, lo dejamos? Todos los días. No, entiendo que COVID fue complicado. COVID fue muy complicado, pero fue súper bien. O sea, porque es que... Porque la gente quería cuidarse. Claro. Quería probar cosas heavy. Es que estaba viendo los números. Bueno, estaba mostrando el año, vi los números de años anteriores, y es que el año de COVID metimos mucha farmacia, sin verla, obviamente. Todo... Sin comerciales, sin costes. Sin costes. O sea, fue increíble. Metimos mucha farmacia, vendimos mucho. Todos los que vendéis online, a tope. O sea, fue súper bien ese año. Sí que es verdad que nosotros veníamos de pequeñitos, entonces, claro, pues crecer, cuanto más pequeños eres, es más fácil. Pero fue bestial. Pero al principio sí, al principio es, ostras, ¿qué vamos a hacer? No podemos visitar farmacias, la gente no puede bajar a las farmacias a por... A por... Y tal. Si baja, va a ser a por medicinas o por test, y no va a ser... Pues mira, a nosotros nos pasó algo que era muy cachondo, porque como la gente estaba en casa, quería probar tratamientos potentes, tipo retinoles, ácidos, entonces, claro, de repente vimos que esas ventas de esos productos hacían boom para arriba. Y claro, entendimos que era eso, que como no tenían problema para salir a la calle, pues digo, mira, pues si me pelo al día siguiente con retinol al 1, pues sin problemas. Y luego pasa otra cosa que, bueno, ha pasado en todas, es que como la gente ha ahorrado, porque no solo estaba en restaurantes, tal, estaba en tal, entonces, vendimos bastante bien. Y... Hicisteis como un repack allí, ¿no? Una readaptación de... O sea, os quito... Yo creo que analizasteis bien el porfolio que teníais y dijisteis, tenemos que quitar cosas para centrarnos y seguir creciendo, ¿no? O sea, al final, como te decía, no teníamos ni idea qué estábamos haciendo al principio y lanzamos unos productos que a nosotros nos encajaban. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto. Que luego habla el mercado y te dice, oye, a unos sí, a otros no. ¿Y cuál es la realidad? Uno, el mercado para pieles sensibles es mucho más pequeño que el de beauty, digamos. O sea, muchísimo más pequeño y nosotros al principio éramos mucho de pieles sensibles. Dicimos, vale, están funcionando en productos pero así no podemos crecer, tenemos que ir mucho más al beauty. Entonces, hemos dejado ese origen de pieles sensibles los seguimos manteniendo en cómo pensamos en los productos pero hemos sacado mucho más productos. los que tenéis ahora están muy bien, muy bien. Los últimos lanzamientos han sido una pasada. ¿Cómo pensáis las fórmulas o los productos que vais a sacar? Sí. ¿Vas a ser tendencias del mercado o a...? De todo. O sea, tanto miras al mercado como en tu portfolio interno. Lo primero que hemos hecho ha sido ver nuestro portfolio interno y decir qué nos falta, ¿no? O sea, si vamos a pensar en rutinas de cuidado de la piel, pues limpieza, nutrición, anti-aging, todo y qué nos falta y dónde creemos que podemos aportar un poco más, ¿no? Me lo invento el nuevo contorno de ojos que hemos sacado, pues veíamos que teníamos uno que estaba súper bien pero que nos falta uno mucho más potente y hemos hecho pues lo sacamos. Adelante. Entonces, primero como que miramos a nuestro portfolio de productos y decimos, bueno, luego, qué hay en el mercado y qué podemos mejorar de lo que hay en el mercado. ¿Tenéis una previsión de lo que vais a...? O sea, entiendo que hacéis planes de marketing, planes de lanzamiento, sabéis lo que vais a sacar en el 2024, 2025 y... ¿Cuántos productos? Bueno, 24 para ahora. ¿Cuántos vais a sacar en este 2024? En este 2024 vamos a sacar unos 5 productos. Muy bien. Pero es que el año pasado, en 2023, es que lanzamos un montón, lanzamos 10. Muy bien. Fue el año de decir, vale, sabemos lo que nos ha funcionado y sabemos, creemos lo que nos puede funcionar y de hecho, todos los 10 que hemos sacado aproximadamente están funcionando genial. Pero el año que viene un poquito, o sea, no podemos gastar a 10 productos. Vamos a dar un poco más alma. Cuéntanos algún secreto que nadie sepa de la marca. Secreto. Acabamos de entrar en Chile. Muy bien. En Chile. Oye, pues eso es enhorabuena. Sí, que no lo vamos a sacar de ningún lado. Pues enhorabuena porque, ¿y que habéis entrado ahí en farmacias o...? Bueno, es una persona que, una chilena, que tiene una distribuidora, tiene centros, tiene muchas relaciones con farmacias, etcétera. Vino a España, nos vino a los productos y le gustó. Pues eso es. Nos llamó. Y adelante. Pues primer éxito internacional. Sí, bueno, además, el julio llegó el pedido. No, sí, julio ha gustado. Sí, porque además el mercado sudamericano es un mercado bastante amplio y que les gusta muy. El concepto de farmacias allí es completamente diferente y yo siempre lo digo, hay un hueco enorme allí. Sí, y, bueno, esta persona con la que estamos trabajando es estupenda y, pues sí, hemos entrado. A ver qué tal funciona. Oye, vamos a cambiar un poco de tema porque contratas cosas que tienes, trabajas en, me imagino que el día a día te comerá estar en JME, ¿no? Total. Estás con la fábrica en las camisas, sé que tienes muchas más cosas por ahí, también 5.5, ¿cómo te organizas? O sea, mi trabajo es JME, o sea, yo trabajo para un fondo de inversión en el cual, pues te lleva como cualquier trabajo. Un muy buen fondo de inversión además de los potentes que hay. Ya sabemos, gracias a Dios, nos va bastante bien, de hecho estamos levantando el cuarto fondo ahora, que va a tener un tamaño como de 60 millones, o han aparecido el anterior, para invertir. Hombre, el fondo, yo que me gusta mucho todo ese tema, habéis invertido en empresas muy chulas y que han logrado posicionarse muy bien en el mercado. Sí, en total le damos 70 invertidas, algo así, desde el 2011, o sea, ¿cuál es, un poco por hablar del fondo, cuál es vuestra inversión ideal, es decir, ¿en dónde invertís? O sea, nosotros hacemos early stage, que llamamos, o sea, empresas iniciales, españolas o de fundadores españoles en el fondo, ¿vale? Hacemos eso, dos compañías, y tienen que ser compañías de tecnología, fundamentalmente software, ¿vale? Muy bien. Aunque también hacemos hardware y tal, pero fundamentalmente software. Entonces, hacemos tickets entre 200.000 y 2 millones de euros, siendo el ticket medio un millón de euros, pues eso, compañías españolas tecnológicas y que están empezando y necesitan dinero para crecer. Muy bien. Básicamente, con ya un equipo, ciertas métricas a poder ser. ¿Y les ayudáis vosotros en el crecimiento? Nosotros les apoyamos en el crecimiento. Que no es lo mismo. Es que no es lo mismo, sí, o sea, obviamente nos metemos todo lo que queramos, pero las mejores empresas son las que simplemente no necesitan ayuda. Sí, que necesitan un aporte de financiación y que al final el equipo, el fundador, con eso sabe gestionarlo. Exacto. Porque mejor que ellos no saben el negocio. Exacto. nosotros ya hemos invertido en un montón, hemos visto cómo crecer, cómo irse fuera, cómo hacer ciertos procesos, cómo hacer ciertos hiring, o sea, un montón de cosas que ahí les apoyamos en todo lo que necesiten, pero no nos metemos, nosotros invertimos por, o sea, nosotros cogemos entre un 10, un 15% del capital social. Sí, que no os metéis en el día a día, pero que les apoyáis muy bien. Eso es. Y qué haces, qué es lo que haces para organizarte y sobre todo desconectar. Sí, o sea, al final es un poco alargar tu jornada, un poquito, por adelante y por detrás, entonces empezar prontito y acabar algo más tarde que las 8 horas, a lo mejor que una persona tiene en la cabeza, que lo de las 8 horas a lo que a mí no me gusta, pero bueno, es básicamente hacer eso. A ver, yo creo, porque tú y yo tenemos mucha, nos parecemos mucho en todo lo que es emprendimiento, pues ya sabes que yo tengo también muchas cosas, tengo una farmacia, tengo una consultora, tengo una marca, tengo tal, entonces esa vena de emprendimiento hace que no nos importe trabajar 8 horas, 9 horas, 10 horas, creo que tú y yo no estamos hechos para una jornada de 9 a 6 en la oficina todo el día, ¿no? Sí, o sea, al final es que a mí me divierte, o sea, yo cuando hablo con todo el mundo de estos temas es que no, es que me divierte, entonces no, o sea, yo creo que el punto es en el que te ves, por ejemplo, un domingo a las 9 de la mañana sentado en el ordenador haciendo, me da igual que Excel, análisis o haciendo cualquier campaña y tú dices, yo lo pienso y dices, coño, pues hay otras personas que ahora mismo están o durmiendo o tomando un café, pues es que a mí ese rato de una hora o dos horas me divierte, me enriquece y me hace crecer mi negocio. A ver, y sobre todo cuando has montado algo, es que bueno, todo el mundo que ha montado ya lo sabe, al final, oye, pues es que te sale, o sea, es que te sale, entonces, o sea, trabajo obviamente en JM, luego, agradez a Dios, ahora 5.5 me da mucho menos tiempo porque al final lo lleva Marta, lo lleva genial y entonces, oye, si hay dudas, hay cosas que tratar, se tratan, pero menos, y luego la fábrica ya no hago nada, o sea, eso es un negocio mucho más que lo cogió uno de los otros fundadores lo cogieron, se dedicaron full time y lo llevan y todo eso ya no me lleva nada. Seguro que usas, además de tus productos, utilizas otros productos de farmacia, ¿nos puedes contar alguno? ¿O solo utilizas 5.5? O sea, de cosmética, de cosmética, espero que no tomes medicación porque si no. No, de cosmética utilizo solo 5.5. Muy bien. Sí, sí, y o sea, no por nada, pero porque lo tengo muy fácil y los conozco mucho y son más baratos. Oye, pues cuéntame entonces alguna marca que sigas muy cerca, que te inspires o que digas tenemos que ir por la línea que llevan estos. Si me puedes contar la marca, si es nacional, internacional, de farmacia. A mí hay una marca que me encanta, es de, es de, perfumes que se llama Le Labo, no sé si la conoces en Estados Unidos. No, Le Labo. Es, para mí, bestial, bestial, porque han conseguido, bueno, a punto, para verla. O sea, de cero, son súper caras, o sea, en la colonia de 100 ml, es que esto la estoy viendo el otro día, cuesta 280 euros. Bueno, comparado, pues Hermes, me lo invento a la mujer, están 150 o cosas así. 80 con eso. O sea, depende del tamaño y tal, o sea, es como el doble de cara y está haciéndolo genial. Yo creo que al consumidor hay que, al final, vamos a pensar que la colonia, una colonia, no deja de ser agua, por así decirlo, con el envase y nos pasa con, con los perfumes que, pues de todos, de Hermes, de Chanel, de Louvre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es que al consumidor le vendamos un valor añadido de ese producto, es decir, que si utilizas la colonia Hermes es que te vas a sentir como un gentleman, un tal, y yo creo que en las marcas tenemos que ir a pensar en aportar ese valor extra, ¿no? De venta al consumidor. Sí, o sea, aquí yo creo que lo que le han dicho muy bien es posicionarse en el lujo, porque obviamente eso es un artículo de lujo, y claro, todos los que se lo pueden permitir lo van a hacer, porque si me lo puedo permitir y otros no, pues lo hago, yo creo que así piensa mucha gente, y luego también es súper aspiracional, o sea, el tenerle la voz es como, es como, que tú dices la voz, entonces, ese tema aspiracional psicológicamente es bestial. Eso, conseguir eso es complicado, es súper complicado, pero en cuanto lo tienes es como los relojes, no, es que tengo un reloj, tengo un YW, un tengo... Y, no, y además la estética es súper cuidada, o sea, es muy buena, es una mezcla de tradicional, porque mucha madera utilizan y tal, y no sé, y como acogedor, no sé, está muy bien. Que, pues nada, a subir un poco los precios y a convertirse en el lujo, ¿no? No, lo malo es que nuestra filosofía es diferente. a ver, el último producto que habéis sacado en la Absolute Pro Collagen ya está ahí en otro segmento. Sí, bueno, es que tiene que estarlo por todo lo que lleva. O sea, esa fue, de hecho, yo creo que es nuestra crema más cara, nuestro producto más caro, pero porque al final decidimos hacer una crema súper completa, pero eso no implica subir el precio si no es imposible. Luego el consumidor prefiere, a ver, la experiencia es que si le das un buen producto con un precio competitivo, lo va a comprar porque le va a funcionar. O sea, no quiere cosas muy baratas, quiere cosas efectivas y que estén bien de precio. No te digo, 250 euros por una crema que vale 50, pero si esa crema de 50 se la pones a 60 o 70, la va a comprar. Total. Oye, si algún, si tu fondo invirtiera 100.000 euros en 5.5, ¿a qué lo destinarías? Bueno, no puede, para empezar. Me imagino, pero bueno, es por hacer un poco la... Pero sí, yo creo que ahora mismo nuestro reto es llegar a 6.000 farmacias en España. O sea, comerciales. Eso es, equipo, 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 equipo comercial, porque yo creo que hay una... O sea, no es fácil, pero hay un número de farmacias iniciales que se pueden llegar, pero escalar, ese es el reto. Yo creo que, bueno, tú lo has vivido, de pasar de 200 a 600 debe de costar bastante. de 0 a las 20 iniciales locos como vosotros, que eso es relativamente fácil porque sois muy abiertos. Empezar a escalar a las 100, bueno, pero cuanto más empiezas, empiezas a la curva, empieza a caer. Entonces, ahora mismo, el reto es llegar a esas 1.000 farmacias que, llevándola a números, llevándola a meses, llevándola a semanas, llevándola a días, de cuántas farmacias tengo que meter al día, son bastantes. nos quedan 400, ¿no? Claro, imagínate, nos quedan 400, pues eso, se hacen los números, son bastantes al día porque es que hay que hacer mucha visita, cuesta, o sea, es una venta también muy personal y a las farmacias. Y luego hay otro tema súper importante, es uno, conseguirlas, luego retenerlas. Eso es complicado. Eso es complicado. Exacto, también es muy complicado. Súper complicado. Entonces, bueno, nosotros todos los años metemos muchísimas marcas, hay muchas que siguen, otras que no, otras que haces una primera reposición, haces una segunda, pero en la tercera, por algo, no vuelves. Y él, eso es esto. Oye, entonces, comercial. Cuando tienes que hacer un speech, o salir, o captar farmacias, ¿qué canción te pones para motivarte? Aquí hemos escuchado de todo, reggaetón, bachata, house, así que, siéntete libre de decir... O sea, sinceramente, para motivarme no utilizo, para concentrarme, sí. O sea, el típico que estás como concentrado, quieres pensar, coges una hoja de papel y empiezas a lanzar. Ahora estoy bastante con, con este, Levis Capaldi, ¿quién es el que salió? Sí, se hizo famoso hace poco. Bueno, ya era muy súper famoso, que tenía una enfermedad, que salió, que salió a un concierto, en Inglaterra, le empezó a dar como un tic en la cara. Ni idea, ni idea, lo miraré y me lo apunto, para escucharlo. Ese tío es bestial. Pues sí, me lo apunto. Oye, ya última pregunta, que vosotros, nos gusta mucho hacerosla, porque como estáis fuera de lo que es el día a día en la farmacia, y sobre todo tú, que estás en, metido en un fondo, ¿cómo ves el mundo de la farmacia de aquí a dos años? O sea, yo, el rating, como categoría en general, lo veo, soy súper positivo. O sea, hace unos cuantos años, la gente era súper crítica a internet, no sé qué, se lo va a comer, va a desaparecer, el corte inglés va a desaparecer, todas esas hipótesis no han validado, obviamente, la omnicanalidad es fundamental, y por supuesto, estás con web, etcétera, pero yo soy bastante positivo en el rating, o sea, en general, como categoría. Y ya yendo más hacia el mundo de farmacia, más aún, ¿por qué soy positivo? Creo que como prescriptor y como consejo, o sea, yo antes me voy mucho más, a una farmacia, a que me aconsejen un tema, a otros tipos de establecimientos. Simplemente me fío más, sí, porque es el efecto bata, aunque lo queramos o no, es un... Yo creo que también, de hecho, creo que el mundo de la farmacia, o sea, los farmacéuticos lo tienen que cambiar el chip y considerar que es una tienda más, un retail, que es omnicanal, y sobre todo, volver a tirar y aprovechar el efecto bata, porque es súper importante y tú lo has dicho, que las farmacias vuelvan a tener la bata, no tengan esos uniformes que todos mis respetos, pero creo que les da, nos sigue dando mucho caché, es como cuando vas al médico y el médico está con la bata, ¿no? Es que es que esto... Pero si pasas en la calle cuando alguien lleva un chaleco reflectante, ¿qué le haces caso? Sí, efectivamente. Imagínate si vas ahí con una bata, pues más o menos. Entonces, soy bastante positivo y yo creo que, obviamente, hay mil tipos de farmacias y hay localización y todo, pero va a seguir siendo bestial para la derma, seguro, incluso algunos otros productos que quieren así un poquito más de categoría, estoy pensando ahora en un tema de potitos, ¿no? Que creo que se vende mucho Smiley. Sí, sí, es muy bueno. Pues incluso, oye, es un poquito más premium. Sí, esa marca también la metí un poco cuando vosotros estabais y pegó un pelotazo por esta. Está súper bien. Pues eso, o sea, a lo mejor no otros productos obvios, pero que quieren posicionarse un poquito más premium y puede seguir perfectamente. A ver, es categoría, vosotros sabes que en la farmacia vendemos pendientes, vendemos gafas de sol, vendemos esmaltes, pero no las vendemos porque queremos, o sea, las vendemos porque queremos que la farmacia sea como un punto de salud que en el que, mientras vas a aportar tu medicamento, pues tienes también pendientes que los puedes comprar. Obviamente no van a ser pendientes de fiesta, pero sí, como hacemos agujeros, pues dices, oye, pues si hago agujeros, ¿por qué no voy a prender unos pendientes chulos? Total. Pienso igual que tú, o sea, yo, hablando un poco de retail, el punto físico se va a potenciar muchísimo más y lo vemos, por ejemplo, en tiendas Wow Concept, que es online, ha abierto dos megatiendas y creo que va a seguir su expansión, entonces, comparte tu opinión. Total, total. Así que nada, oye, millones de gracias, está muy bien, espero que lo hayáis pasado muy bien y nada, nos vemos en otro podcast el próximo año a ver si llegáis a las mil farmacias. Muchas gracias, Felipe. Nada a ti. Gracias.